Este es sin duda un tema intemporal. Se trata de ti. De estar vivo. Se trata de descubrir. De sentir. Y se trata de esa alegría que existe en el corazón de cada ser humano. Tienes una vida. Es importante. Y es verdadera. Es real. Ya que tienes la extraordinaria oportunidad de estar vivo. ¿Qué vas a hacer? Desperdiciarla. O aceptarla y aprovecharla al máximo. Un instante perdido no regresa nunca más. Es así de drástico. La vida ha de vivirse conscientemente. No te puedes permitir otra cosa que la sencilla singularidad de la vida. Perseguir ni más ni menos que la plenitud cada día. ¿Qué significa abrir los ojos? Comprender el ritmo. La danza que está en todas partes. La belleza que compite por lograr tu atención. Deleítate. Abraza la vida. Abarca toda la alegría que tu corazón quiere que sientas. Está ahí para sentirla cada día. A diferencia de todo lo demás que pasa en tu vida. Pasa esto y lo otro. Y tú tratas de hacer frente a todo, intentando hacer las cosas cada vez mejor. Y tienes tus esperanzas, sueños e ideas. Contemplas el mundo. Te miras a ti mismo y quieres que el mundo sea bueno. Y algunos días tú quieres ser bueno. Y que tu vecino sea bueno. Que tu gato sea bueno. Que tu perro sea bueno. Y que todo sea bueno. Y ese es tu objetivo. Suena ridículo. Tu ropa. Tus zapatos. Tu automóvil. Tus amigos. En eso consiste la vida. Y en cuanto a lo de más tarde. Luego. Más tarde. Algún día será demasiado tarde. No quiero que sea demasiado tarde para que sientas la plenitud. No importa quién seas. Tu edad. O lo inteligente que seas. Tienes que tener un plan. ¿Y cuál es el plan? Si desperdicié el día de hoy, no voy a desperdiciar ni un segundo lamentando haberlo hecho. Idearé un plan para mañana. Me esforzaré un poco más y ya está. Es lo único que necesitas para ser un poco más consciente. Estar enfocado. Ser consciente. Y lo más importante. Disfrutar de cada instante de la vida. Tu mejor momento. Voy a preguntaros lo siguiente. Buscáis la paz. ¿No? Quereis conseguir la paz. ¿Verdad? Quereis oír hablar de la paz. ¿Cierto? Y queréis que la paz esté presente en esta vida. ¿No es así? Pero ¿os habéis preguntado alguna vez si esa oportunidad llegara en esta vida? ¿Sabríamos aprovecharla? ¿Sabrías sacarle partido? ¿Sabrías hacerlo? ¿Seguro? Porque si no podemos decir, ya está, está aquí. El tiempo se nos va de las manos. Se nos escapa. Y una vez más, te llegará un mensaje en algún momento sobre la paz y lo pensarás de nuevo. Pero el tiempo seguirá su curso. Cambiarán las estaciones en el mundo y en tu vida. Es inevitable. La próxima vez que miremos al reloj, podríamos preguntarnos, ¿He hecho lo que he venido a hacer aquí? En vez de decir, son las seis. O son las seis y siete minutos. Ni tampoco ¿Cuándo vamos al cine? ¿Cuánto queda para la cena? ¿Si no he hecho lo que tengo que hacer? Sé que nos preguntamos, ¿y qué es eso que tengo que hacer? ¿No lo sabemos? ¿No? ¿No sabes qué tienes que hacer? ¿Pues Pues, para empezar, tenemos que sentirnos totalmente satisfechos, totalmente satisfechos, no en la mente, sino en el corazón, en el corazón, es donde puedes sentir esa plenitud. Si no lo has sentido ya, algo no va bien. Hay que atender a lo básico. Para empezar, la plena satisfacción. Y no se trata de conceptos, ni de libros o ideas, es en el corazón donde debemos sentirla. Tu comprensión de la vida debe ser totalmente clara, sin confusión ni dudas. Nada de confusión ni dudas. Debe ser totalmente clara. Y el anhelo de paz tiene que ser evidente. Nada debe encubrirlo. Entonces, solo entonces, entonces darás al tiempo su verdadero valor. Para que una casa esté limpia, hay que limpiarla a diario, todos los días. Para mantener clara la comprensión, hay que atenderla, diariamente, todos los días, todos. Quienes piensan que la perfección, una vez lograda, permanece sin más, se equivocan. La perfección, la perfección, hay que atenderla a diario, sin descuidarla. Del mismo modo que debemos beber agua, a diario, cada día, o comer, todos los días. Y cuando nos transformamos en eso, entonces sabemos cómo aprovechar la oportunidad. Escribir tu propia historia. Trabajamos mucho para cumplir nuestros sueños. La gente lo hace. Si ves una página web sobre vacaciones, todo es muy atractivo. Ven, fíjate qué aguas. Y sé que en algunos de esos sitios el agua ni se parece a la foto. Pero te ofrecen un sueño y te dicen que puedes cumplirlo, que es posible. Pero la pregunta es, ¿tenemos algún sueño que no haya sido cumplido? ¿No deberíamos cumplirlo, aprovechando los recursos de que disponemos para hacerlo, ya que está en nuestro interior? Para ello, solo hace falta una comprensión muy simple. Una comprensión muy, muy sencilla. ¿Qué somos? ¿Quién eres? Estamos vivos, y en esta vida, en tu vida, ¿qué quieres? Tú. No me refiero a tu hijo, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu tío, ni al vecino, ni al país, sino a ti. ¿Qué quieres? Tú. En realidad, la respuesta debería ser inmediata. Sé perfectamente lo que quiero. Pero lo cierto es que la gente no lo sabe. No lo sabe. Cuando no prestan atención a eso, es que no se prestan atención a sí mismos, a quiénes son realmente. Y si no se prestan atención a lo que realmente son, ¿cómo van a lograr cumplir ese sueño que tienen? No lo que otros sueñan para ellos, sino el sueño que ellos tienen. Porque tenemos una misión. Y la misión es aprovechar cada día. Eso lo sabes. Estar aburrido no es tu misión en la vida. Estar enterrado en las dudas y la desilusión tampoco lo es. Brillar con claridad es nuestra misión en la vida. Caminar con certeza, no en la incertidumbre. Vivir, existir, saborear y disfrutar cada momento de esta existencia. Esa es nuestra misión en la vida. Esa es nuestra misión en la vida. Sentirse bien porque estás en paz. Sentirse bien porque te sientes bien. Sentirse bien porque te sientes bien. Si esa es la naturaleza humana, solo tú podrás juzgar lo lejos que estás de eso. ¿Estás muy lejos? ¿Qué hacía que te sintieras bien? Apuesto a que ni lo sabes. Sencillamente, levantarte un día y sentirte bien. Humildemente te digo que consideres que deberías sentirte así cada día. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Mucho tiempo. Mucho, de verdad. Muchísimo tiempo. Comparados con esos 4.500 millones de años, el tiempo que viviremos es una menudencia. Incluso, menos todavía. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quieres hacer? Puedes elegir. Una opción sería ejercitar el poder de escribir nuestra propia historia. ¿Para quién? Para uno mismo. Solamente para ti. Nadie tiene que leerla. Es solo para ti. La puerta de la paz. Estar vivo es lo más asombroso. ¿Lo sabías? Es fantástico. Es sorprendente. Increíble. Increíble. Increíble de verdad. Algo contra todo pronóstico. Cada día que estamos vivos va contra todo pronóstico. Como lo fue que llegaras al vientre de tu madre. Pero aquí estamos. Y esta es la puerta a un mundo totalmente distinto. La puerta que has abierto hasta ahora en esta vida es la puerta a todo lo demás. Comenzaste. Tal vez fuiste a la escuela. Estudiaste. Y llegó ese mantra tan extendido por todo el mundo. Estudia mucho para que llegues a ser alguien. Quizá, después de graduarte, lograste un trabajo, trabajar duramente te llevará lejos. Luego uno se enamora. Y antes de que te dieras cuenta ya tenías una familia. Y así sucesivamente. Bueno, malo, aciertos, errores. Eso es todo. Ocurre todo eso. Y un día desaparecemos. Se acabó. No puedes ni mirar atrás. Nada. Se terminó. ¿O queda otra puerta por abrir? La puerta a la comprensión de uno mismo. No comprender lo que uno hace, sino comprenderte a ti mismo. La puerta que se abre a un lugar llamado paz. Una puerta que se abre a un universo de comprensión. Una puerta que se abre al mundo en el que existe la admiración por estar vivo. La gratitud por existir. Una sabiduría innata en cada ser humano. Una alegría que está presente. La sencillez. Una sencillez que contrasta con un mundo tan complicado. Un lugar donde el ser humano está encantado de ser como es, humano. Y no trata de ser otra cosa. Simplemente ser humano. Donde la comprensión de uno mismo tiene un profundo significado que ni siquiera comienzas a comprender. Cuyo mensaje. Cuyo mensaje. Habla de celebrar la vida. No tratando de encontrar respuestas. Sino estando sumergido en ellas. Sin buscar, sino encontrando. Sin hacerse preguntas, sino deleitándose en las respuestas. ¿Es posible? ¿Puede haber un mundo semejante? ¿Puede existir esa posibilidad para cada persona sobre la faz de la Tierra de sentir lo que es estar? Vivo. Vivo. Simplemente. Simplemente vivo. Algunos llaman a eso paz. 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 Vamos allá. Vamos allá. No. Vamos abajo. Vamos allá. Paz. Qu tutul. Vamos encima. Gracias por ver el video.